Como parte de las Cátedras de Excelencia, que tienen como objetivo colaborar de manera directa con expertos internacionales en labores académicas, la Universidad de Guanajuato se beneficiará con la estancia por un año del Dr. William T. Roth, destacado académico del Instituto Tecnológico de Georgia y de la Universidad de Atlantic Florida, quien es experto en las áreas de óptica y fotónica. Cabe destacar que durante su tiempo de trabajo en la UG, además de lo mencionado anteriormente, el Dr. William pretende continuar con su investigación sobre imaginología médica con ultrasonido. El investigador tiene práctica en dicha disciplina, por lo que ahora desea complementar la experiencia adquirida con nuevos desarrollos en colaboración con el profesor del Departamento en Ingeniería Electrónica, Dr. Jorge Ojeda Castañeda. El Dr. William Roth espera que además de los catedráticos, muchos estudiantes se vinculen e interesen en estos procesos de investigación. De igual forma, afirmó que actualmente tiene una lista de aproximadamente 10 profesores de la UG, pertenecientes a diversas disciplinas, como la propia óptica, la electrónica, la programación, etc., con los que pretende estar interactuando y realizando proyectos académicos. Asimismo, invitó a todos los interesados a acercarse a los estudios en óptica en este 2015, denominado Año Internacional de la Luz.